Música Pensar en belleza artística es recordar las obras más emblemáticas de diferentes artistas. Algunas nos remiten a nuestra tierra, forma de ser y cultura, otras a protestas sociales. Las esculturas de Sidman no se quedan atrás, este gran escultor nacido en Leyden, Países Bajos, decidió consolidar su vida y forjar su legado como artista y docente en Venezuela, quien por causas de la guerra zarpó al país caribeño. Música Fue en su casa ubicada en la hacienda La Trinidad, donde murió el pasado domingo 10 de enero y vivió las últimas cinco décadas junto a su amada Vera Ross, quien acompañó y presenció las creaciones de este gran escultor del metal y bronce. Música Sus esculturas tratan de reproducir y exagerar la morfología de los indígenas venezolanos, especialmente de la figura femenina. Música Bailarina descansando, Señora Hamaca, La Cama Grande, Las Tabaqueras de Sorocaym. Música Todas estas esculturas habitaron la Casa Taller Museo, que en el pasado era un antiguo molino de caña de azúcar o trapiche, ubicado en las colinas que rodean Caracas. Música Su casa se ha convertido en un lugar casi mítico, donde sus esculturas han evolucionado junto a la arquitectura y a la voluptuosa naturaleza del entorno. Música 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 Música